El presidente Enrique Peña Nieto resaltó este martes que durante su gobierno se ha logrado detener a 62 de los 12 presuntos delincuentes más buscados y que eran una amenaza para la sociedad. Peña Nieto encabezó la 34 reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde aseguró que la primera gran meta de su gobierno es devolver la paz a México. El mandatario aseguró que gracias a estas detenciones se logró disminuir 20% los hechos delictivos en las ciudades con más violencia del país y aseguró que en estos nueve meses de su administración se han logrado los cambios necesarios en la estrategia de seguridad para ofrecer mejores resultados. Por su parte, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró que la nueva estrategia de seguridad hace énfasis en el respeto a los derechos humanos y privilegia la información por encima de la fuerza. Que existe trabajo conjunto de parte de los gobernadores y autoridades federales. Que mantenemos una coordinación permanente, porque nada está por encima de la tranquilidad y de la seguridad de las familias. Hemos honrado la palabra de no mezclar el tema de la seguridad con la política. Tenemos claro que la aplicación de la ley es una obligación de la autoridad, nunca una opción del gobernante. Eduardo Sánchez, vocero de seguridad del gobierno federal, explicó que los delitos que más preocupan a la sociedad son homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de autos, por lo que mensualmente se informa a la ciudadanía acerca de dichos ilícitos en cada una de las entidades de la República. Es importante puntualizar que México es el único país de la OCDE que presenta estas cifras mensualmente, por lo que nuestro compromiso supera las prácticas internacionales en la materia, ya que generalmente los informes son anuales y se difunden con un año de posterioridad. Manuel Mondragón y Calp, Comisionado Nacional de Seguridad Pública, indicó que la Gendarmería será una división de la Policía Federal con 5.000 elementos y entrará en funciones en julio de 2014. Por ello, de conformidad con el artículo 21 constitucional, se ha acordado que la Gendarmería será una institución destinada a la seguridad pública, de naturaleza y mando civil, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad territorial en poblaciones rurales y periurbanas. Paz y tranquilidad, cada uno de los más integrantes del Estado mexicano tiene una...